Las Fuerzas Armadas continuarán con el control de la seguridad en las calles, pese a que el estado de excepción decretado por el presidente culminó este domingo. Desde enero a la fecha se han detenido a más de 18.000 personas. El estado de excepción que regía en el país por el conflicto armado interno culminó, y con ello también el toque de queda en 61 cantones. Sin embargo, las Fuerzas Armadas continuarán en las calles resguardando la seguridad. A través del decreto 218, el presidente Daniel Novoa reconoció la permanencia del conflicto y dispuso a los militares ejecutar operaciones para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional. Además, tanto policía como Fuerzas Armadas seguirán con el despliegue táctico y deberán establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que Fuerzas Armadas no tienen equipos tácticos para convertir justamente los secuestros, las vacunas, etc. Entonces, evidentemente es una medida parcha. Como es una facultad ordinaria de las Fuerzas Armadas resguardar la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política del Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, sin estado de excepción, estarían obrando conforme al artículo 158 de la Constitución. El estado de excepción fue dictado el pasado 8 de enero y estuvo vigente por 90 días. Durante este tiempo, según el gobierno, el bloque de seguridad ejecutó 272.000 operativos en los que se detuvo a 18.736 personas, 300 por el delito de terrorismo. Además, se decomisaron 77.500 kilos de droga y 140.300 galones de combustible, y 20 terroristas fueron abatidos. El nuevo decreto también establece que las Fuerzas Armadas seguirán a cargo del control intra y extramuros de los centros de privación de libertad que fueron declarados como zonas de seguridad. Lo que hay que hacer es trabajar en paralelo justamente en un plan de la estructura del SNAI, con financiamiento, con programas de rehabilitación y reinserción. Y en caso de necesitar un nuevo estado de excepción, será el Ministerio de Defensa o del Interior quien lo solicite al primer mandatario. Esto último ocurrirá más temprano que tarde, dice el constitucionalista Rafael Ollarte. No puede ejercer ninguna otra facultad extraordinaria, es decir, no hay toques de queda, no se puede recaudar anticipadamente impuestos y otras contribuciones, usted no puede enviar más de un proyecto de ley en materia económica y calificarlos de urgente a todos simultáneamente, no puede habilitar o inhabilitar puertos, no puede disponer censura previa, no puede imponer ninguna restricción. El gobierno también le apuesta a la consulta popular del próximo 21 de abril para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas y continuar con la guerra contra la inseguridad.